Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de diseño gráfico donde vamos a poner en práctica un poco todo lo aprendido hasta ahora Para ello vamos a utilizar un nuevo programa que todavía no hemos explicado Adobe InDesync y podéis conseguir una versión funcional durante 30 días de prueba en la página web de adobe www.adobe.es completamente gratuita InDesync está pensado para ayudarnos a la hora de trabajar en cuanto a maquetación es decir, composición o distribución de los elementos en el espacio que tenemos disponible a diseñar Muchas veces cometemos el error de trabajar cualquier diseño desde Photoshop o desde Illustrator cuando Adobe tiene una gama de programas muy amplia y cada uno nos va a facilitar el trabajo en una tarea específica por ejemplo Photoshop está pensado para trabajar el retoque fotográfico o la edición digital de imágenes Illustrator está pensado para trabajar con la ilustración o la vectorización y InDesync está pensado para trabajar con la maquetación o como hemos dicho composición o distribución de elementos dentro del espacio que tenemos disponible Podemos ver, tenemos abierto un ejemplo trabajado en InDesync una página de una revista que trabaja pues con distintos módulos trabaja con columnas, con márgenes, con sangrados e indicaciones vamos a ver cómo podemos aprovecharnos de todo esto vamos a ir a Archivo, Nuevo, Documento deberemos activar primero de todo la opción de Más opciones para ver todas las opciones disponibles podemos definir el número de páginas y si queremos verlo como páginas opuestas o una debajo de otra páginas opuestas es como un libro, es decir, izquierda y derecha en este caso como solo tengo una voy a desactivar esta opción puedo definir el tamaño de la página trabajando con tamaños predefinidos o haciéndolo de forma manual, así como la orientación el número de columnas para trabajar con diseños de forma modular por ejemplo, tres columnas y el medianil es el espacio entre columnas en este caso un espacio de 5 milímetros puedo definir los márgenes, es muy importante todo diseño va a necesitar de márgenes es muy importante respetarlos tenerlos en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con texto podemos trabajar con todos de golpe por ejemplo, cambiamos a 10 milímetros o si quitamos el ancla, el icono que vemos aquí podemos trabajar con 12 milímetros o por ejemplo, 15 milímetros el sangrado de las indicaciones el sangrado nos va a servir por si tenemos un fondo, por ejemplo impreso hasta el borde si nosotros diseñáramos este fondo hasta el borde y la guillotina a la hora de cortar porque cuando se imprime en una imprenta se imprime en hojas muy grandes y posteriormente se corta se corta una vez que está impreso por lo cual, si la guillotina se desplaza un poco a la hora de cortar hacia afuera por el margen de error que todas las guillotinas tienen vemos una línea blanca y queda el diseño feo para que esto no pase podemos indicar, por ejemplo 5 milímetros de sangrado que es hasta donde vamos a diseñar y siempre, si la guillotina se desplaza no pasa nada en indicaciones vamos a definir voy a activar el ancla y voy a definir 10 milímetros podremos escribir cualquier indicación que creamos interesante o importante indicársela al impresor le voy a dar ok podemos ver que me ha creado en este caso una página con 3 columnas los medianiles, los márgenes aquí vemos que el margen superior es más grande bueno, con los valores que hemos definido básicamente si yo ahora, por ejemplo, aquí abajo quisiera crear algo a sangre tengo el margen de sangrado por ejemplo, algo así voy a definir un color rojo por ejemplo si ahora aquí la guillotina a la hora de cortar que cortaría por la línea negra que es el borde de la página a la hora de cortar se desplaza un poco no pasa nada porque no quedará un margen blanco sino que quedará el mismo sangrado que yo le había indicado una de las ventajas básicas que tienen todos los programas son las reglas y es muy importante utilizarla nosotros podemos sacar una regla por ejemplo si la página mide 297 podemos definir aquí su valor 297 por ejemplo vamos a dividirlo en 3 partes 297 entre 3 nos da el valor de 99 vamos a crear una nueva y le decimos que le dé 99 por 2 en este caso podemos ver que nos ha dividido la página voy a suprimir esto de aquí en 3 módulos nosotros podemos utilizar las reglas para crear módulos desde ver podemos ir a cuadrículas y trabajar por ejemplo con cuadrícula del documento desde aquí podemos trabajar de forma milimétrica a la hora de distribuir los elementos del mismo modo podríamos ir a ver cuadrículas y trabajar con la cuadrícula base la cuadrícula base es muy importante para depositar todos los elementos básicamente es el fundamento gráfico sobre el que se construye un diseño cumple un objetivo similar al de los andamios usados en la construcción de los edificios la cuadrícula base sirve de guía para colocar los elementos en la página con una precisión difícil de conseguir a simple vista nosotros podemos ir a edición preferencias y trabajar por ejemplo desde unidades e incrementos cuadrículas por ejemplo cuadrícula base voy a incrementar en vez de 12 puntos 24 puntos vale cada 24 puntos quiero una línea de la cuadrícula base el inicio le voy a decir que empiece a los 15 milímetros que es donde empieza mi columna por el margen que yo he definido puedo trabajar con las guías los colores y demás le voy a dar ok y vemos que me ha cambiado todos los valores trabajando tipográficamente es muy importante tener en cuenta distintos valores por ejemplo en este caso tengo definido una línea base voy a ir a edición preferencias cuadrículas veo que tengo un incremento en la cuadrícula base de 24 puntos por lo cual con un título de 24 puntos en negrita una línea con este tipo ocupa una línea de la cuadrícula base pero si tengo que trabajar con una tipografía de tamaño más pequeño como es este el caso siempre trabajaré con el interlineado a modo de hacerlo encajar sobre la línea base en este caso tengo una tipografía de 10 puntos y le he sumado dos puntos más al interlineado para que caiga sobre la línea base así que el interlineado ahora es de 12 puntos muchas veces tendremos que trabajar con tipografías de diferentes tamaños y no encajarán sobre nuestra línea base así que en estos casos buscaremos el múltiplo más cercano para aplicárselo como interlineado por ejemplo aquí tenemos una tipografía de 7 puntos ¿vale? el interlineado por defecto de esta tipografía debería ser también 7 puntos pero no encaja en la línea debemos hacer que encaje vamos a tomar como referencia la cuadrícula base que nosotros hemos asignado que eran 24 puntos si buscamos el múltiplo de 24 más cercano a 7 nos damos cuenta que es 8 8 por 3 24 ¿vale? por lo cual podemos decir 8 en este caso al decirle 8 tenemos que 8 por 3 24 puntos de línea base por lo cual cada 3 líneas de mi texto van a descansar sobre la línea base ¿bien? a partir de aquí nosotros podríamos buscar tantos múltiplos como necesitamos si trabajamos con un interlineado de 12 podemos conseguir que cada 2 líneas descanse sobre la base en este caso por lo cual siempre vamos a tener muy en cuenta a la hora de utilizar interlineados y demás a partir de aquí vamos a en los siguientes capítulos vamos a trabajar un poco más con tipografía vamos a profundizar un poco más en todo este trabajo y seguiremos poniendo ejemplos prácticos en cuanto a composición una vez hayamos explicado tipografía composición y color vamos a empezar con ejercicios prácticos directamente desde aquí desde youtube creando tarjetas creando publicidades cartas folletos etcétera etcétera así que hasta aquí este tutorial espero que os sea de utilidad muchas gracias a todos por la atención y hasta el próximo no